Hola Edith, buenas tardes. Parece que estuviéramos en Puno, ¿verdad? Pero no, como tú bien lo has señalado, estamos en el frontis del Ministerio de Cultura, porque hoy su titular, Diana Álvarez Calderón, en compañía de otras autoridades de la región Puno, han presentado el programa oficial de lo que va a ser la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se inicia desde el primero de febrero. La ceremonia de lanzamiento se ha iniciado en Pazacalla y estamos viendo ya que termina de hacer su paso, los caporales pasos de fuego. Esta ceremonia de la Virgen de la Candelaria se inicia el primero de febrero y va a durar aproximadamente dos semanas, según han dicho las autoridades. Pero lo que podemos resaltar también, y te cuento, que va a ser la primera vez que esta festividad se dé, ya siendo declarada como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento fue oficializado el 27 de noviembre pasado, es decir, va a ser la primera vez que la festividad de la Candelaria se celebre como ya Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Hay que mencionar también que es muy importante esa festividad porque incluye actividades de carácter religioso, festivo y también cultural, que dan cuenta de las tradiciones católicas y de los elementos simbólicos de todo lo que es la cosmovisión andina. Se tiene estimado que este año lleguen a la región Puno más de 100.000 personas, entre turistas nacionales y extranjeros. En estos momentos continúa el pasacalle y es el turno de Huacahuaca, elenco nacional de folclor. Este lanzamiento lo hizo la ministra Diana Álvarez Calderón y ella terminó diciendo que todos deberíamos visitar Puno para disfrutar de esta fiesta. Escuchemos lo que dijo la ministra Diana Álvarez Calderón. Estoy realmente muy orgullosa como ministra de Cultura de realizar el lanzamiento de la Virgen de la Candelaria desde la puerta del Ministerio de Cultura del Perú, que es la casa de todos ustedes, de todas nuestras culturas. Hoy lanzamos la fiesta de la Candelaria que se realizará a partir del primero y por 15 días consecutivos. Y me sumo a la invitación que han hecho las autoridades que me han precedido en la palabra. Todos tenemos que ir a Puno a celebrar esta fiesta religiosa, esta fiesta que ha sido declarada por Lunesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta fiesta que hace que cada uno de nuestros hermanos puneños se prepare durante un año entero para mostrar su vestido, para mostrar su música, para mostrar su danza. Que no es otra que el corazón del Perú, que la diversidad de nuestra cultura, que la diversidad de nuestra gente, del entusiasmo que tenemos por lo que representamos, por lo que somos. Hoy día quiero felicitar a todos los que han participado en la declaración, a la Federación de Danzantes, a las autoridades regionales y locales, a Gary Mariscal, por supuesto, de la Dirección Regional de Puno, y a Soledad Mujica, de la Dirección de Patrimonio Inmaterial. Este ha sido un esfuerzo realizado por un puneño, por todos los puneños, por el Ministerio de Cultura y por el gobierno del presidente Ollanto Humana. Están todos entonces invitados a acompañarme a esa maravillosa celebración y espero ahora disfruten de esta hermosa muestra de lo que será aquello en Puno. Y continúa entonces Edith, el colorido pasacalle de danzas representativas, en este importante anuncio de lo que va a ser la fiesta de la Candelaria desde el primero de febrero. Pero solo como un dato y para que te hagas una idea, Edith, y también los elementos de la gran fiesta que se va a vivir, hoy solo se han presentado 10 agrupaciones en este pasacalle, pero para Puno, para lo que va a ser la fiesta en sí, se tiene estimado que 200 agrupaciones se presenten en lo que va a ser el pasacalle. Edith, ¿tienes alguna consulta? Sí, queríamos saber si la ministra llegó a informar cuánto se iba a recaudar exactamente en esta oportunidad, en esta festividad, que va a durar 15 días y que va a beneficiar sin duda al sector turismo en esta región. No, al menos en el uso de la palabra que tuvo la ministra no se refirió a este tema, solo se ha mencionado que se espera que más de 100.000 personas puedan llegar a Puno, entre nacionales y extranjeros, pero estamos esperando, estamos esperando, aguardando, a ver si va a haber de repente algún tipo de oferta especial, un trabajo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, para que más personas puedan llegar y disfrutar de esta festividad en la parte de la Sierra Sur del país. Muchas gracias a Edward, alegría que nos informaba. Como lo ha dicho Edward, vamos a continuar con él, preguntándole también sobre el trabajo en conjunto que ha habido de parte del gobierno central y también de las autoridades regionales en el lugar. También tenemos entendido, Edward, que hay diferentes grupos, agrupaciones, como todos los años, que llegan de otros países y que participan en esta festividad. Así es, Edith. Se nos había informado que más o menos estas agrupaciones se preparan durante todo el año para poder presentarse en febrero en Puno. Es un trabajo realmente árduo donde participa tanto el gobierno regional, el gobierno provincial, y es así que hoy no solo ha estado la ministra Diana Álvarez Calderón, sino también ha estado el obispo de Puno, el monseñor Jorge Carrión, el alcalde provincial Iván Flores, el presidente regional Juan Luque, y otras autoridades de la Federación del Folclor y Cultura de Puno. Es un trabajo bastante árduo que se realiza durante todo el año para que esta celebración sea todo un éxito. Se tiene acostumbrado que lleguen comparsas y también agrupaciones de Bolivia, sobre todo, con quien se comparte gran cantidad de temas del altiplano, pero todavía no hay mayor detalle si van a haber otros países participantes, Edith. ¿Qué autoridades están presentes? Observamos a la ministra de Cultura al costado con el presidente regional, si no nos equivocamos, también congresistas de la República que están de alguna forma apoyando a esta festividad, promoviendo esta festividad. Sí, en primer cuadro está la ministra Diana Álvarez Calderón, acompañado de autoridades regionales y provinciales, congresistas representantes de la región Puno, vemos al legislador Johnny Lescano, y diversas autoridades de esta parte del altiplano. Al momento ya culmina de hacer su paso la agrupación Huaca Huaca, elenco nacional de folclor, en este pasacalle que está presentando a 10 agrupaciones, es una mínima parte de lo que se va a poder observar en Puno, donde se espera que cerca de 200 grupos puedan desfilar con estos coloridos trajes para el deleite de todos los turistas, tanto nacionales y extranjeros. Al momento... El guanizante puede acercar más adelante para conversar con algún representante del Ministerio de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, porque tenemos entendido que ante un eventual déficit de oferta hotelera, hay un importante número de viviendas de la ciudad de Puno que van a ser habilitadas para poder albergar a los turistas peruanos y extranjeros que van a llegar a esta región. Sí, es nuestra duda, también estamos esperando que termine este pasacalle para poder conversar sobre ese tema turismo, porque se tiene estimado que son 100 mil las personas, pero queremos también saber qué ofertas van a existir para que más personas puedan llegar a la región Puno y cuánto se espera recaudar en estos días de festividad religiosa en el altiplano. Estamos viendo ya a lo lejos, entonces, que hace su ingreso la agrupación Carnaval, la UACS Humus, Villa Soca, Acora. Ya de esta manera va a culminar entonces el pasacalle en breve para poder también nosotros conversar con la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón y también autoridades de otros sectores para que nos den detalles de qué oferta turística se tiene prevista para estos días de fiesta en Puno. Y finalmente contigo.